La tarde-noche está en plenitud. Hagamos una pausa y abramos una puerta a la imaginación. Generación abierta en radio. Letras, arte, educación. Tu programa de cultura. Idea, producción general y conducción Luis Raúl Calvo y Nora Patricia Nardo, con la participación especial de Adriana Gaspar. Porque compartir los sueños es algo digno para celebrar. Súmate a nosotros en la AM1010 Onda Latina. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, noches. Nuevamente acá en la AM1010 Onda Latina, con Generación abierta en radio, para compartir juntos una hora con literatura, arte, educación, también entrevistas. ¿Qué tal, Nora? ¿Cómo estás? Buenas tardes, noches. Buenas tardes, noches, Luis. Buenas tardes, noches a todos nuestros oyentes. Un nuevo programa, una nueva oportunidad de comunicarnos con todos ustedes. Muy feliz por este motivo y, bueno, sabiendo que tenemos que seguir cuidándonos mucho. Queríamos comentarles también que salió el número 305 del periódico Primera Página, que nació como medio alternativo en septiembre de 1993. Refleja la identidad y la historia de los barrios de Balvanera y Almagro, brindando un instrumento de ayuda a mejorar la calidad de vida. Se lo encuentra en más de 350 lugares, es de distribución gratuita y ha recibido diferentes premios. Bueno, en este número podemos encontrar, entre las notas, el parque de la estación y el remate de los terrenos públicos, la quinta de Vélez Arfien, placas recordatorias de Almagro y Balvanera, librería Rodríguez Almagro, una librería de barrio para deleitarse con el mundo fascinante de los libros. El 15 de noviembre de 1963, el presidente Ilía anula los contratos petroleros. Dice, la riqueza económica de un pueblo no consiste solo en la abundancia total de bienes, sino más bien en una eficaz distribución según justicia. Otra nota, el café de los angelitos y una historia muy particular. Emilia Máser, prestigiosa actriz de cine, teatro y TV. La muerte de un funcionario. Un cuento de Chekhov. Bolivia, arduo trabajo para el nuevo gobierno. Y también el arte popular, milonga, zamba, por Walter Jonsky, Ignacio Copani. Y decir, por ejemplo, las placas recordatorias del barrio, que nos dice la nota que es muy gratificante ver el reconocimiento de los vecinos para con las personalidades que transitaron o están unidas a los barrios de Almagro y Balvanera. Posiblemente no alcancen ni diez ediciones para mencionarlas a todas. Sin embargo, no hay dudas que poco a poco se seguirán recordando. Entre ellas, la placa Enrique Santos de Chépolo fue colocada en el año 2001 en la calle Paso 111, su lugar de nacimiento. Balvanera fue su cuna y su lugar de educación, ya que fue alumno de la Escuela Mariano Acosta. Dedicó su vida al mundo artístico siendo actor, compositor, director y guionista. Entre sus trabajos más destacados se encuentran Cafetí de Buenos Aires, Shira Shira y Melodías Porteñas. Otra placa a Monseñor Raúl Omar Rossi está situada en la parroquia Nuestra Señora de Balvanera, Santuario San Expedito, en la calle Bartolomé Mitre, 2411, desde febrero del 2013. Rossi fue prelado en la Iglesia Católica Romana y también se desempeñó como obispo auxiliar de Buenos Aires durante ocho años, entre 1992 y 2000, hasta que en dicho año se convirtió en obispo de la ciudad de San Martín, Buenos Aires. Falleció en el 2003. La placa Raúl González Tunión se encuentra en Saavedra 615, desde el año 2005, cuando organizaciones y vecinos de Balvanera quisieron rendirle homenaje al poeta en el centenario de su nacimiento. Oriundo del Barrio también se dedicó al periodismo y trabajó en sitios como Crítica y la revista del Martín Fierro, entre otros. Sin embargo, su mayor fama se la ganó gracias a la poesía, con títulos como El Otro Lado de la Estrella, Ocho Documentos de Hoy, Himno de la Pólvora, entre otros. También la placa al Conservatorio en honor a Manuel de Falla. En ediciones, nos dice, anteriores se habló sobre la música del Barrios y fue imposible no recordar al Conservatorio Superior Manuel de Falla. Esta placa se encuentra en la esquina de Domingo Faustino Sarmiento y Gallo. Fue colocada en 2019 con motivo del centenario de la creación de dicha institución. Su nombre le rinde homenaje al compositor español que provino del viejo continente a transitar la parte final de su vida en nuestro país. Conservatorio de Manuel de Falla en sus 100 años, homenaje de la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 1919-2019. Esta nota la escribió el periodista Lucas Gianotti. No se pierdan entonces, que pueden también leerla por internet, poniendo periódico Primera Página, la van a encontrar. Todas estas notas tan interesantes que reflejan la historia de un barrio y que en realidad nos une a esa historia, con esta identidad tan particular que tiene cada barrio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Poetas y Movimientos en Poesía La semana pasada presentamos la primera parte de Poesía y Ciencia, un excelente trabajo de Osvaldo Picardo, poeta, ensayista y crítico, nacido en Mar del Plata en 1955 y que tuvo mucha repercusión y elogiosos comentarios de muchos de nuestros oyentes. Ahora vamos a ir a la segunda y última parte, también como la vez anterior, en la propia voz del autor, es decir, de Osvaldo Picardo. Adelante, por favor. En la comprensión de nuevas ideas, se interpone un uso del lenguaje de una manera interpretativa, no exclusivamente descriptiva o comunicativa. Pero, volvamos a Bohr, quien puede aclararnos estas dudas. Para él, el lenguaje de la física cuántica no estaba tan lejos de la poesía, porque el poeta no trata de describir los hechos, sino de crear imágenes y conexiones. El físico, como el poeta, no trata de averiguar cómo es la naturaleza, sino entender lo que ésta le dice. Suena hasta poético, ¿no es cierto? Pero lo decía Bohr. Los lenguajes de la poesía y las ciencias permiten pensar en estrategias aplicadas a controlar la polisemia, es decir, la capacidad de significar más de un significado posible. Por un lado, el lenguaje científico intenta sistemáticamente eliminar la ambigüedad y la polisemia. Viaja hacia lenguajes cada vez más formales, como el matemático. Por el otro, el lenguaje poético intenta multiplicar significados y obtener una ganancia de sentido. No es ese el objetivo de la ciencia, pero es fundamental aprender unos y otros a aplicar hábilmente estas estrategias y traspasar las imaginarias fronteras de las no menos imaginarias dos culturas, una científica y otra humanística, porque las dos cuelgan de los labios que las expresan y representan. ¿Qué creemos comúnmente que hacen los científicos con sus investigaciones? ¿Qué creen los estudiantes, por ejemplo? Por lo general se responde, hacen experimentos y descubren cosas nuevas. No se piensa en el lenguaje sino para un uso instrumental, no interpretativo. Hay una simplificación en que es muy engañosa al no tener en cuenta cuánto valor tiene el lenguaje en relación misma de la prueba y de la idea. Desde la simplificación o la retórica que tenemos que utilizar en lo administrativo universitario, los papers, los informes, o de la divulgación académica o periodística, o la simplificación en la enseñanza de las ciencias, desde ahí se invalida el papel fundamental que tiene el lenguaje, no sólo en la génesis y formulación de nuevas ideas, sino también en el pensamiento científico. Cuando un científico o investigador, al igual que el poeta, ve algo, algún aspecto del mundo de una forma nueva, habla también acerca de eso de una forma diferente que obliga y demanda a hacer cosas de una manera diferente y nueva. Ver, hablar y hacer son tres acciones indelegables de la ciencia o de la creación. Tampoco en el quehacer del investigador se pueden obviar otras formas que tienen que ver con el uso del lenguaje, como persuadir, escribir, negociar y conseguir apoyos financieros. ¿Qué hubiera hecho Bohr si no conseguía, por ejemplo, que la cerveza Carlsberry financiara parte del Instituto de Física Teórica de Copenhague, donde se protagonizaron los debates de la revolución cuántica del siglo pasado? ¿Qué hubiera hecho Cervantes si no hubiera rogado, pedido, solicitado, escrito, tantas veces el desdeñoso apoyo de su mecenas, don Pedro Fernández de Castro, el séptimo conde de Lemos, o del cardenal Espinosa, o del duque de Béjar? Son las dificultades que hay que vencer tanto como nuestro propio desengaño ante el poder. Por eso, ver, hablar y hacer son demandas de la creación poética y científica. Pero debemos preguntarnos también ¿se habla de una manera nueva a partir de una nueva manera de ver? ¿Un descubrimiento científico no se debe en parte también a esa nueva manera de entender lo real en el mundo? Para darnos cuenta del cambio interpretativo que se produce a partir de un descubrimiento de algo nuevo, voy a poner un ejemplo. Una palabra que es indudablemente de la poesía, pero que en realidad tiene su nacimiento y su uso en la medicina y en la anatomía. Se trata de la palabra corazón. El poeta argentino Juan Gelman, en nuestra época, cuando está tan desvalorizada la palabra y el concepto de corazón, no quiso renunciar a esta palabra cargada del irismo en su poema Basta. ¿Recuerdan? Basta, no quiero más muerte, no quiero más de dolor o sombras, basta, mi corazón es espléndido como una palabra, mi corazón se ha vuelto bello como el sol que sale, vuela, canta, mi corazón. Es de temprano un pajarito y después es tu nombre. Tu nombre sube todas las mañanas, calienta el mundo y se pone solo en mi corazón, sol en mi corazón. Ni para los sumerios ni para los griegos el corazón era el lugar de los sentimientos y las pasiones. En el mito de Prometeo no es el corazón sino el hígado lo que se come el águila de Zeus. Recién a finales del siglo XVII se abandonó la idea astral de un corazón como sol del cuerpo o la idea mística como residencia del alma a favor de una representación mecanicista del mundo y del cuerpo humano. El primero en descubrir esta forma de corazón como una bomba que late y llena de sangre que hace circular a la sangre es William Harvey médico inglés del siglo XVII. Lo deberá argumentar y discutir por casi 20 años contra lo que se creía desde Galeno, Aristóteles, etc. Harvey se estaba metiendo nada menos que con el corazón de los sentimientos. Hoy sus refutaciones y defensas escritas en latín constituyen un ejemplo histórico de la frecuente y actual resistencia al descubrimiento científico. En etapas tempranas el corazón no significó lo que hoy ni permitía tampoco soñar con el primer trasplante de corazón en manos de Christian Barnard en 1963. Las palabras también abren los pechos y las cabezas. Desde esta perspectiva podemos entender por qué un físico como Niels Bohr y un poeta como Gonzalo Rojas afirmaron que estamos colgados del lenguaje. Espacio musical Ricardo Héctor Reyes Vamos al primer tema musical y estamos cerrando hoy por Suicieco este hermoso álbum que grabó este grupo a mediados del año 1976 uno de los discos emblemáticos junto con el acusticazo de aquella famosa década de los 70. Vamos a escuchar el tema Mujer del Bosque. Adelante, por favor. Mujer del Bosque Descansa Mujer del Bosque 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 que vistió tus ojos, mi jaguar. Mujer del bosque, descansa, es tiempo de despedir al sol. Mujer del bosque, descansa, es tiempo de despedir al sol. Mujer del bosque, descansa, es tiempo de despedir al sol. Mujer del bosque, descansa, es tiempo de despedir al sol. Mujer del bosque, descansa, es tiempo de despedir al sol. Como anticipé la semana pasada, seguimos con las aperturas de los espacios de arte, y esto es una muy buena noticia. Tres inauguraciones de un mismo artista en el término de una semana en distintas galerías. Uno de los más grandes artistas contemporáneos argentinos. Un pensador, vanguardista, un artista por excelencia, un profundo teórico y un gran maestro. ¿De quién estamos hablando? Nada menos que de Luis Felipe Noé. Quien integró el Grupo de la Nueva Figuración entre los años 1961-1965. A partir de allí, su obra no solo se destacó en nuestro país, sino en todo el mundo. En el año 2009, fue quien nos representó en la Bienal de Venecia. El lema convocante de la Bienal para ese momento, fue crear mundos. Uno de los más grandes artistas contemporáneos, pensador y vanguardista como Luis Felipe Noé, estuvo allí con su obra, siempre fresca, una obra que se sitúa entre las más importantes de nuestro arte contemporáneo. quien hace poco, publicó un libro que venía trabajando hace décadas. El libro se llama El arte entre la tecnología y la rebelión. Un libro que reflexiona sobre la crisis en la vanguardia latinoamericana. El campo de inclusión, puntos y tensiones en el campo de inclusión, compromiso social, son algunos de los temas que atraviesa el libro. Un texto que ubica en el presente sus reflexiones de hace 50 años. Un ensayo que comenzó a escribir en Nueva York y lo terminó en nuestro país en 1972. Lo publicó este año a sus 87 años de edad. La verdad que es una maravilla porque Luis Felipe Noé siempre ha sido y sigue siendo un gran investigador, un gran pensador, un gran teórico del mundo del arte. y que realmente aparezca este libro en este momento es para festejarlo. El libro lo publica Argonauta a modo de actualizar una reflexión clave en el mundo del arte sobre la acción política de las vanguardias. Me parece realmente una maravilla esta publicación en este momento, ¿no? Una publicación que él escribió hace tanto tiempo pero que quizás más allá de hacernos de reflexionar yo no lo he leído todavía pero me imagino que debe tener muchos puntos de conexión con la actualidad. Bueno, pero ahora vamos a volver a lo prometido a la invitación a estas tres muestras de este artista. Las tres muestras son en la Galería Rubens, en la Galería Gachi Prieto y en Jack Martínez. Las mismas fueron inauguradas en el término prácticamente de una semana, el día 3, 5 y 7 de noviembre. es un homenaje simultáneo al artista del que estamos hablando. En la primera galería mencionada, la Galería Rubens, el artista nos interpela acerca del virus. Un virus que produjo esta pandemia que estamos atravesando mundialmente, la cual nos incita a repensarnos como sociedad. Estamos frente a una obra que nos presenta y nos transmite desde la creación del artista un sentimiento de alivio, una belleza estética muy profunda frente al sufrimiento que padece el mundo. La muestra se llama 2020 El virus reina. un título realmente muy particular, pero muy apropiado para los tiempos que corren. En ella nos encontramos con obras importantes, con pinturas importantes, que el artista generó este año a partir de la cuarentena que comenzamos a atravesar en nuestro país allá por el 20 de marzo. algo que nos parece muy lejano, pero fue este año. Y aprovechó el confinamiento en su taller y generó unas obras maravillosas. estamos lógicamente ante uno de los grandes pensadores, quien además este año estuvo escribiendo un libro sobre el caos. No nos olvidemos que el tema del caos es fundamental en su obra y podría decir que atraviesa toda su obra estética y teórica. dado que insisto con esto es un gran pensador, un gran teórico, además de un gran artista visual. Un artista que permanentemente refresca su obra, investiga y siempre que vemos una muestra de él, nos asombra con sus pinturas. En la segunda galería mencionada, Gachi Prieto, podremos reencontrarnos con sus obras, quizás las más emblemáticas de la última década, donde aparece todo el pensamiento del artista de esta última parte, de esta última década. Y en Jack Martínez, en esta galería, el artista nos remite a la crisis que puede atravesar un artista artista, cuando de pronto se retira un poco del mundo del arte, de este hacer artístico, y de pronto regresa con su nueva obra. ¿No? Un artista que ha transcurrido toda su vida dedicada al mundo del arte, no nos olvidemos que tiene 87 años. Bueno, y realmente me parece maravilloso que tres artistas simultáneamente, estén mostrando tres momentos diferentes de la obra de nuestro gran Luis Felipe Noé. Para ubicarlos, la galería Rubens está ubicada en el barrio de Recoleta, y la galería Gachi Prieto está ubicada en el barrio de Palermo, dos barrios emblemáticos de nuestra querida ciudad autónoma de Buenos Aires. Por último, la galería Rubén Sacard, perdón, por último, la galería Jack Martínez está ubicada en San Isidro. Para visitar las tres muestras, acuérdense, tenemos que pedir entrevista previa, previa reserva, porque estamos ante una pandemia, pandemia, y si bien en la ciudad autónoma de Buenos Aires, y en el conurbano, los casos de positividad están bajando muchísimo, tenemos que seguir cuidándonos, y respetar todos los protocolos sanitarios. Es la única forma que podamos seguir con estas reaperturas, y me parece que es un hecho importante, seguir con estas reaperturas en el mundo del arte, que nos ponen frente a frente con la obra del artista. También se harán por Instagram, vivos, en los que habrá diálogo con el artista y con las galeristas, o sea que va a ser una obra presencial, porque el público va a poder observar frente a frente la obra del artista, pero también va a poder escuchar sus palabras y va a poder encontrarse con su pensamiento a través de una plataforma virtual. Con esta noticia, creo que es una muy buena noticia, me despido de ustedes, de todos los oyentes, hasta la semana próxima, y bueno, y no se olviden de hacer la reserva para visitar estas tres muestras dedicadas a nuestro querido Luis Felipe Noé. Pensando la educación. Tenemos el gusto de tomar contacto con Óscar La Higuera, músico, autor y compositor, personalidad destacada en nuestra cultura, distinción otorgada por la legislatura porteña, y un querido amigo. para que, en principio, nos cuente cómo está viviendo este difícil momento generado por el coronavirus. ¿Qué tal, Óscar? Una alegría poder conversar con vos después de cierto tiempo. ¿Cómo estás, Luis? Buenas tardes. Bueno, es un placer siempre conversar con vos, con ustedes, porque son gente muy sensible a todos los problemas que suceden en la realidad, este, y nosotros somos personas que no hacemos la actividad, al menos yo, y sé que ustedes tampoco, que no hacemos la actividad que hacemos como una actividad meramente profesional, despegada del, del resto de la vida, ¿no? De la vida que, que por ahí, bueno, que nos toca a todos, pero a algunos por momentos los abraza, y a otros por momentos los castiga, ¿no? Y si nosotros somos los que tenemos la suerte de, de no estar tan mal, este, me parece que es bueno, desde el lugar que se pueda, ver cómo colaborar con ese conjunto de la sociedad en el cual están los otros que por ahí, ocasionalmente, no están, tan bien, digamos, como en ese momento nosotros. Este, este, esto del coronavirus, bueno, me pone día tras día, eh, en la, en la, en la, en la posibilidad de, de pensar cosas muy extrañas, porque, bueno, esto no le había pasado a nadie, hoy estaba conversando con alguien, este, que, el hecho de, de, de que la tecnología se haya desarrollado tanto en estos últimos años, eh, hizo que nos enfrentáramos con una situación muy extraña, porque, porque todo el día estamos, la gente, no, yo no particularmente, pero todo el día, eh, se suele criticar el exceso de tecnología, los chicos con los celulares, los, las, este, las, eh, cuestiones de juegos, eh, online, las redes sociales, todo este nuevo desarrollo tecnológico que nos ha llevado a estar donde estamos, eh, eh, y que solamente se ve desde el lado negativo, del lado, como de la destrucción de la naturaleza, y que hace seres, este, más desconectados día tras día, más zombies, digamos, ¿no? Y yo, que estoy participando de los ensayos de una de las vacunas que, que están, este, desarrollándose contra el coronavirus, he visto que, bueno, que, por una vez, toda esta tecnología, eh, está sirviendo como para avanzar seriamente en este, en este gran castigo que, que no creo que sea merecido, este, y que vamos a poder salir adelante porque, por una vez se ve claramente, yo lo veo en los ensayos, este, un montón de gente trabajando con ese firme propósito, pero no deben ser, a esta, a esta cosa tan horrible, a este bicho tan horrible que nos aqueja en todo el mundo. Muchas gracias, Oscar, por tus palabras, eh, y si tratamos, acá en nuestro programa, con Nora y Adriana, de estar, siempre atentos, ¿no? a las cosas que nos pasan, que nos ocurren como sociedad, y sabemos que, que vos también, ¿no? por eso tal vez nos une esta linda amistad. Y en relación a la aparición de, de varias vacunas, ¿no? que representan una esperanza para, eh, poder dar solución a este grave problema, contar un poco a nuestros oyentes, justamente, cuál es la relación entre una de estas vacunas y Oscar La Higuera. Bueno, como te decía en la, en la, en la, en el momento anterior, en la respuesta anterior, eh, yo estoy siendo, parte de los, ensayos clínicos, que se están llevando a cabo, hay, en este momento, dos ensayos clínicos, que se están llevando a cabo acá, en el, en el país, uno es de, de, la vacuna de Pfizer, este, y otro de una de las vacunas chinas, que nunca recuerdo, el nombre del laboratorio. Eh, estos ensayos, como ya todo el mundo sabe, como consecuencia de lo que se transmite, por los medios de comunicación, consisten, en, eh, inocular, eh, la vacuna, en, un grupo de voluntarios, este, con el propósito de completar esto, que se llama la fase 3. La fase 3, de cada una de las vacunas, consiste en la cantidad de pruebas, que se decidan hacer, en distintos lugares del mundo, y, y, sacar las conclusiones, eh, la vacuna de Pfizer, tiene dos dosis, este, hoy, justamente, hoy jueves, yo tuve la ocasión, tener el primer control, es decir, una extracción de sangre, con la cual se va a comprobar, tanto en mí, como en todos los otros, que atraviesan por la misma etapa, este, eh, que son cuarenta y cuatro mil, en el, en el mundo, en, repartidos entre Alemania, Estados Unidos, Brasil y Argentina, habló de la vacuna de Pfizer, este, se va, después de este, de esta, en esta etapa, se completa el estudio, viendo cuáles son los resultados, de efectividad, en la, formación de anticuerpos, que la vacuna propone, y en pocos días más, entonces, eh, esos resultados se tabulan, y, y resultan en una estadística, que permitirá determinar, la, la efectividad total, hasta el, hasta el momento, ¿no?, del cumplimiento de esta fase 3. Eh, eh, por ahora, eh, con, algunos datos, este, revelados, hay un 92% de efectividad, y, precisamente, por ese 92% de efectividad, y, por, lo bien que se está llevando a cabo, acá en Argentina, el, el ensayo, este, el laboratorio, considero justo, ustedes saben, ustedes, digo, los oyentes, y vos, Raúl, este, eh, que, eh, que la vacuna, eh, que la prueba se hace, contra un placebo, es decir, que para, que poder controlar bien, la efectividad, la mitad, o aproximadamente la mitad, en todas las vacunas, no es igual, de, para poder controlar bien, la efectividad, a la mitad, más o menos, de, de los, eh, voluntarios, se les aplica la vacuna real, y a la otra mitad, un placebo. Entonces, eh, cuando la vacuna sea finalmente aprobada, por ejemplo, acá por el ANMAT, para empezar a darse la personal de riesgo, o personal de salud, o docentes, este, cuando sea aprobada, va a resultar que hay una mitad de esos voluntarios, que no recibieron la, la vacuna, porque recibieron placebo, y ya se comunicó oficialmente, que son los primeros, a los que se va a llamar, en cuanto se apruebe, para, este, para proponerles, porque podrían decir que no, ¿no? Pero para proponerles, a los que tuvieron placebo, tener la vacuna, la vacuna real. Bueno, ese es mi, este, mi, mi vínculo, ¿no? Te felicitamos, Oscar, por esta experiencia personal tuya, pero que nos involucra a todos, porque es una problemática universal, y esto de poder, desde vos, ¿no?, colaborar con la ciencia. Te deseamos mucha suerte, y hasta muy pronto. Bueno, gracias, Luis. la verdad que, cuando, en la respuesta anterior, te dije, Raúl, bueno, es tu segundo nombre, pero me sonó raro, no lo quise corregir. Yo te agradezco, ustedes siempre están detrás de, de las cosas que uno hace, y eso, para mí siempre es agradable, porque significa que uno es considerado, pero no solo considerado desde el lugar de, de lo individual, del logro individual, sino que uno es considerado como hacedor, realizador de cosas que uno pretende que le sirvan a la gente, ¿no? Este, por lo tanto, digamos, agrego y termino que, esta participación mía, este, en esto, este, operó, primero desde la cuarentena, desde los días de, de, este, del encerramiento que hemos tenido que abordar, afrontar con, con absoluto convencimiento, desde el lado mío, ¿no? Este, eh, y, y en esos momentos, uno siente que, que, que esto es como la revolución, ¿no? Cuando, cuando, en una sociedad, la gente cumple distintas funciones, ¿no? Pero en el momento de la revolución, si todos nos salimos a defender la revolución, no importa que sean músicos, que sean amas de casa, que sean, lo que sean, este, bueno, la revolución no se consuma, eso es, para dar un ejemplo, lo que sucedió con Cuba, ¿no? En el año 59, este, yo soy de los que piensa que este es un momento muy grave, en el que uno tiene que deponer un poco, las actitudes individualistas, para ver cómo le sirve a la sociedad. Entonces, el músico, compositor y autor, como vos definiste, te lo agradezco, decidió que la manera que tenía de colaborar, no tengo otra, es cuando se llamó a, a voluntarios para los ensayos clínicos, anotar, tuve suerte, me llamaron, me sentí muy contento, y la verdad que estoy sorprendido de lo que vi, solo lo puedo contar, porque no estaba permitido filmar, ni sacar fotos, ni nada por el estilo, pero la verdad que, es una, es una película, ¿no? lo que hemos vivido, todo lo que está viviendo la humanidad, pero también, la, la búsqueda de, de, de la lucha para, para erradicar esto, es, es otra película, y creo que, que va a tener, buen final, gracias, Luis, y gracias a todos, y un saludo para la, para toda la gente, y nos volvemos a encontrar, desde un escenario, desde, desde las redes sociales, haciendo música. Espacio Musical, Ricardo Héctor Reyes. Vamos a otro tema musical, con Porzu y Gieco, y en esta oportunidad, para escuchar un hermoso tema, que le pertenece a León Gieco, y que integra, este estupendo álbum, Todos los Caballos Blancos. Adelante, por favor. Voy andando, y siento el sol, de la tarde visita. Y en mi frente, siento el sol, de la mañana. Todos los Caballos Blancos, todos los Caballos Blancos, y el Cabo, y el Cabo, y el Cabo. 所以, los Caballos Blancos, y el Caballos Blancos, todos los Caballos. La tierra es manzal Qué bueno es olvidarse un poco de la gente Que lo roba y que lo manda Todos los caballos blancos Y el campo, y el campo, y el campo Y el campo, y el campo, y el campo Y el campo, y el campo Y el campo, y el campo ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Si estuviste en contacto con un caso positivo de coronavirus, hacete el test Para más información, entra a buenosaires.gov.ar barra test O chatea con la ciudad al 11 50 50 0147 Cuidarte es cuidarnos Buenos Aires Ciudad Poetas y movimientos en poesía De la poeta Susana Giraudo Me voy de tus ojos Embrumado barco de papel Que tu caudal Inconmovible despedaza Me voy de tus ojos Pisando ya mi sombra Hacia adelante Perdiendo mis perfiles Me voy con mi nombre olvidado Desecho en tu memoria Letra a letra Me pregunto ¿De dónde vino tu voz? Jugó dulce y agrio Bustó a frutos De sabores extraños Me voy lentamente De tus ojos Se terminaron mis batallas Me declaro en retirada Vuelvo a mi mundo A mis comienzos repetidos En los que el pentagrama Es una cuerda tendida Donde colgar Mi canción nueva Me voy de tus ojos En los que nunca estuve Me voy Enmudecida de dolor Vuelvo a mi mundo A mi melodía Con mi palabra al hombro A mi barricada Del poeta Francisco Romano Pérez Poema quinto Pájaros Viento Danza Hojas secas Amarillas Fugitivo es el tiempo Donde las puertas se cierran Sin conseguir jamás Saciar el desencanto De intemperie alucinada Yo Que descendí Hasta el hueco Abrazado De la piedra Buscando descifrar El mensaje Persistente De la ausencia Y logrado Regresar Solamente Con el peso De la herrancia Multiplicada En la humedad De las pupilas Después Pájaros Hojas secas Amarillas Y mis manos Aferradas A la vorágine De la noche Interminable De la poeta Susana Giraudo Llevarme Llevarme conmigo Desprevenida Iluminada No olvidarme De mí Llevarme De regreso Sin ausencia De voz Comulgados Como aquel día En que Rosé Tu cuerpo Y sentí Un volver Al hogar A la piel Mi piel Esta vestidura Conocida Desde siempre Susana Giraudo Fragmentos No recuerdo El nombre De la tela Con que hicieron Aquel día Mi vestido Sé que era Liviano Como la semilla De los cardos En el campo Y que el viento Del despojo Lo llevaba lejos Elevándolo Por el aire Desde el talle Detrás del último Fragmento De mi cuerpo Susana Giraudo Nació en Córdoba Argentina Es poeta Narradora Ensayista Y artista Plástica Su obra Poética Ha sido Traducida A varios Idiomas Y forma Parte De antologías Poéticas En lengua Española Portuguesa E italiana Desde el año 1988 Hasta el presente Publica Libros Como Trazo Y poema Cuerpo de luz La armonía De las desarmonías Monedas Monedas en el agua De una fuente Árida lengua Contra marea Matar a la bestia Para Susana Giraudo La poesía Es la voz De las entrañas Del hombre Su respiración Su modo de gritar Paren al mundo Y la salvación De este Del poeta Francisco Romano Pérez Poema Décimo Aquella mirada Que he contemplado Tantas veces Está en este triste Atardecer De domingo Siempre son tristes Los atardeceres De domingos Donde bebo Mi propio silencio Y penetro Laberintos Irremediables Profundos Solo por asistir A la sublevación De los racimos Verlos caer Obstinados En el fondo Inmóvil Del agua Me rozan rumores De fantasmas Los largos titubeos Sin palabras La noche insomne Sin haberse ido Nunca Regresa Como llama Que sobrevive Al indolente Temblor De las cenizas Francisco Romano Pérez Nació en San Miguel De Tucumán Pero Desde Hace más de Cuatro décadas Reside en Ledesma Su tierra de elección En la Provincia de Jujuy Tiene una vasta obra Publicada Hay una serie Que se denomina Poemoteca Que incluye Ocho títulos También ha publicado He habitado mi cuerpo Entrega Poética Gran premio nacional De poesía Jorge Enrique Ramponi Mendoza 1996 De amores y ausencias 1996 Fuga interior Y poema Para una lágrima cautiva 1997 Los signos ascendentes Y poema Para el hombre Que contempló El ocaso Primer premio Latinoamericano De poesía 1997 1998 Diseños del fuego Y poema Para volverse mar Primera mención especial Faja de honor Faja de honor De ADEA Mendoza 1999 Puertas insomnes Faja de honor Faja nacional de honor De ADEA Mendoza 2001 Entre otros libros Desde hace años Dirige Hojas de palabra Una hermosa Y cuidada Revista literaria Se nos fue el programa Y queremos agradecerle A Aníbal Y Leandro De la M1010 Onda Latina Por todo su apoyo Y colaboración Y nos vamos Hasta el próximo martes Recordando Que compartir los sueños Es algo digno Para celebrar Muchas gracias La M1010 Gracias por ver el video